Hola chicos, estoy con rollo de canela y yo soy algodón de azúcar. Nacho, no te comas a ti mismo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Imagina si del otro lado había. Para mí hay, a ver. No, no creo. Por qué tiene un pescado ahí Barry. Nacho me sorprende. Barry es un gran pescador. Mirá como se le deformó toda la cara. Ahora se deforme, la cara, los ojos. Mirá si shit la tenía. 20. 20. 24, 25, 27, 28, 29, debe ser 30 ahora. ¿Te imaginas de bloquear otro más? No creo que haya. Si ya encontré este ya está. Pero yo vi que lo hizo desde este lado. Yo vi un video que lo hizo desde este lado. ¿De este lado? Sí. ¿O capaz que funcione para el dedo? Pues sí. Bueno, hacemos 20 veces más y listo. Listo chicos, ahí descubrieron lo que significa perder el tiempo. Acá lo hacemos mismo y aparece una Magnus. No, Nacho, no. Hoy tenemos a Berri. Tiene la bazooka. Berri está amenazando a Pratt diciéndole que vos no vas a manejar hoy. A ver, decime los nombres de todos los personajes, Nacho. A ver, me parece que este. Ah, sí, porque se publica el video. Bueno, creo que es Berri, Brad, Joseph, Jill, Wesker, Chris, no sé quién es este. Este es Enrico Marini. Este creo que es. Joseph. No, este es Joseph. No, este es Coso, el que se muere al principio. Kenneth. Kenneth. ¿Dónde está? Este es Forrest. Forrest. Este no sé quién es. No sé, pero esta refe le dice, yo no tengo nada que ver en esto, no me van a matar, porque ni siquiera aparezco. El otro no sé quiénes son. Mirá a Wesker, dice, uso lentes incluso cuando me dañan. A ver, there's a Boris Ruffy, one of them with Marcus Contemporary Christopher Dean. Ay, 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 ay. Sí, mucho mal que mucho mal que, pero, pero sos un desastre como persona. Nothing suspicious ordinary. Ordinari. Acá tenés el tema de la chaqueta de Leon, de Chris, perdón. O encima, era, le pegó un palo lo que decía el Coso. Sí, dice, it is disorganizado y sucio. No, claro. Un tí de, no sé. It probably reflects the personalidades, refleja la personalidad de su propietario. ¿Y acá qué dice? A ver. Edith Pitcher Young Men. Ah, no, es una foto, what the fuck? Sí, es una foto de un hombre joven, probablemente sea su novio. Su novio, pero fíjate la foto como está cortada en mitad. Oh. ¿Será de Chris? ¿De quién es quién? ¿De quién es quién? Tenía novio, lo engañaba a Chris. Ay, pero, pará, pará. Lo que está la guitarra de este lado, este es el escritorio de Chris y este es el de chill. O sea, que Chris tenía un novio. Ay, mirá las computadoras viejas con los monitores CR. Chris Diario, agosto 8, estuve hablando con Chef sobre su cuerpo y me refuso a escucharme. I know from certain the umbrella, abrí el paraguas conducido con el vivir usted en la mansión. Anyone, todos se infectaron. Cuando abrió el paraguas en la mansión. No, ¿qué dice? No. Ay, un unicornio. Will you take the unicorn medal? Oh, no. Leon. Eida. Fijate como resalta. Sí, 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 la radio. Resalta mucho más la radio con ese traña. Ah, me empecé a escribir a la radio. Ah, no, se lo da. Sí. Yo lo quería seguir leyendo. Pero otros que lo tienen todavía. No hubo razón sobre ahí de estar en la survival. No hubo un cachetazo. Sí, sí. Right. One last thing. Here's a radio. One last thing. Se arrancaba. Se arrancaba el vaquero de intención. Bueno, decime que lo tengo todavía, por favor. Ahí estaba. Lo quiero. Es una habitación malabaricula. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Hacía una copia, te imaginabas. Hacía... No, 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 no. Tomás, diario de Chris. Pero la entera mansión ha sido volada por los ailes con la explosión de Chris, del grano de Berry, que ocultaba la espalda, que estaba hecho de Umbrella. La Umbrella se explosionó. Many people don't know, waiting for you to do the incident. It's like I'm running out of the option. Se estaba quedando sin opciones. Agosto 17. A ver cuánto... Mira, pasó de 8 a 17. We have been receiving a lot of local report about the strange mountain of the run out of the city. Ah, diciendo que mucho, mucho, recibiendo muchos reportes diciendo que había monstruos. Monstruos. Atravesando la zona de la, de la ciudad. This must be the world of the Umbrella. Ah, no me digas. Esto debe ser el trabajo del paraguas. Que habría allá en la mansión. With the help of Jill and Barry, I finally obtained information vital to this case. Umbrella had become research and the new G-virus. Aversion of the original G-virus. Haven't they done enough damage already? Ay, eso me hicieron demasiado daño ya. No, decía Wesker. Vamos a crear, vamos a crear el virus G, el T, y ahora vamos a crear el virus X. El que se va a llamar Uroboros. Uroboros. A ver. With that bit over. And have decided to fly the main Umbrella HQ in Europe. Eso pasa en el, en el, en el, geodeurónica. I want to tell my sister about this trip because doing so cool put her in danger. Please forgive me, Claire. Y Leon se lo dio. Si, lo voy a dejar todo anotado para que lo leas. Para que Leon te lo lee, te lo lee, y lo haga una copia y se lo guarde en su, en su, en su, en su... En su archivador de... ¡WAAAAHHH! ¡Leon! ¿Qué te está pasando? Tú le acordás de agarrar la copita. Give me your diary... Ohhhhhhhhhhh. Bésame los pies. Dale. ¿Qué quería, qué? ¿Qué? 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 No, no lo agarré. ¿Por qué no? Guau, vamos a hacer una música excelentemente triste para este momento Mira, fíjate ¿Qué dicen? No dicen nada Oh, por Dios, fíjate el mal La mala música de ahora Separado de miedo en el pasado Nada de usual Vamos a agarrar la escopeta Dios Y acá vamos a llamar a mi mami Mami, necesito ayuda Ese es el, 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 ese es el de Chris Ese es el de Jill, ese no es el de Jill Ay, ¿te acuerdas? I can't believe it Ah, ¿quién era quien le decía? I can't believe what is happening to this city No puedo creer lo que está pasando en esta ciudad O lo que ha pasado en esta ciudad Si vos tocas muchas veces a Claire diciendo eso, probablemente te peguen I can't believe it Bueno, me voy y ya está Sí, porque la otra está cerrando con la llave Ay, no, ¿con qué? Con la llave que tenés que agarrar Con la llave de marfil Ah, vamos a revelar la imagen para que la gente vea que es Barry en cuero, así en asado Debes guardar las cosas, Tulio ¿Qué cosas, Tulio? Todas las cosas que tiene Pero no voy a usarlo I can't believe it here Decía, voy a revelar la foto Le echaban el agua Recruit Parece que la cabeza no es del cuerpo, ¿viste? Si, es verdad, como que está fotomontada ¿Lo describen? Eh... ¿Cómo es? Eh... Un nuevo nuevo Un recluta Recluta Ah, nada que ver Qué raro Perfecto Ahora te das cuenta que Rometa en realidad es la hermana perdida de Wesker Y era una jugadora de básquet Y era una jugadora pésima de básquet Pero yo quiero comprar mi sueño de ser la mejor básquetbolista de Estados Unidos Por favor, andale, andale La estación de policía que te va a ir mejor Pero no quiero ir ahí Ruin... No ítem No ítem No ítem Ahí está, ¿perfecto? Perfecto, tío Perfección Perfecto, hay cuchillo arriba de escopeta De perfecto Tienes que ir a la estatua y ponerme el unicornio ¿Y dónde está el unicornio? En el hall Ah, en el hall center En el hall center En el hall center Tenemos que hacer lo mismo No, bro Acá no podemos leer esto No te dejes la puerta abierta No dejes la puerta abierta Pero esa no tiene puerta Es demasiado duro para ver algo fuera Salí a la Nemesis Nemesis decían Salí, vos no sos chino No, mentira No, no te llegan Andá caminando, Estudio Agarrala hierba ¿Camino? Caminá todo por el borde ¿Estás seguro? Caminá por el borde Cuando se cae Corre ¡Corre! Látigo sepamo Oh por dios Cuac, 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 cuac Te imaginá que caminá el efecto senida Y ponía... Cuac Como los... Como los... Los juguetes o que hacían Cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac Cuac Estudio estón As she wait for me No, no use Oh, voy a hacer una escena CGI Solamente para que caiga la llave Bueno, ni siquiera para eso Solamente para que haga un... Perfecto, dijo Un... Dijo el señor ¿Qué estás pasando? Oh dios ¿Will you take the pre... Presinto? Presinto Pero no es la llave de pica Es la llave de pica No, no Hay que poner el precinto ¿Dónde voy el ancho? Piri, 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 piri Debes volar Voy a volar Creo que ya puede ir para arriba Para arriba Porque puede abrir la puerta No puede ir a la escena donde está el código secreto de los Estados Unidos Ah, necesito poner las dos... Gemas Claca, claca Natural Oh por dios, Tulio Instinto sobrenatural, Nacho Yo voy por la naturaleza y digo ¡Oh! Y cae un meterito Me mata igual No, no, no A ver, el copy machine No me puedo creer, Nacho Give me paypal ¿Te acordás, chicos? Sí No me puedo creer que haya una... No... Copy machine Copy machine Mira todo esto, documento de mierda desorganizado ¿Dónde está el bullet? Tulio lo sabía que estaba eso ahí Tulio No, 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 te mato Te mato, Nacho Te mato Te mato No sabía que había mal ¿En serio? Por eso siempre llamo el coso El boludo ¡Oh! Nacho, en serio Igual podías entrar Fícatelo Voy a tener el canto en un patio ¡Mira! ¡Mira! ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! ¡No lo he hecho! ¡No lo he hecho! ¡Police! ¡Police! ¡Ay! ¿Por qué todo lo está haciendo policía? Vamos a poner a toda la caja policía Para que sepan que esta caja está haciendo policía ¡Mira! Es como si en un hospital le ponés a todas las cajas hospital ¡Hospital! O en un lugar de bombero le ponés bombero ¡BOMBERO! ¿Cómo es en inglés? Eh... Eh... ¡FIREMAN! No... El lugar, Nacho No el nombre Eh... ¡FIREMAN HOLE! ¡FIREMAN! Eh... ¿Cómo se dice el lugar? En inglés O sea... ¡BOMBERO! En inglés ¡FIREMAN! ¡No, no! ¡El lugar! Eh... ¡FIREMAN HOME! ¡No! No es... ¡Estación de bombero! ¡Estación de bombero! Bueno... ¡De peguilla! A partir de ahora se va a llevar... ¡BOMBERO! ¡No! ¡Para arriba! ¡Esa es la de diamante! ¡Ay! ¡No tengo la de diamante! Porque ahí pica... ¡Tribol, diamante y corazón! Y después vamos a hacer el Resident Evil 3 Vamos a utilizar... Eh... 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 Basto, espada, oro y copa Y después... Vamos a utilizar... Los dominó... Y todos los juegos para... ¡OH MY GOD! ¡Si nadie puede entrar por acá! ¡Nooo! ¡Nooo! Nada que ver... La puerta estaba ahí... ¡Yo estaba así! Eh... ¿Y esos zombies? Estoy perfectamente bien, le caí un tronco, se moría. Soy el líder de Scott Kennedy, dame toda la plata. Hay munición, te lo juro, lo vi en una película. Bueno, tanto miedo faltar 4 metros. Bueno, de acá a acá cuánto es? Esos son menos de 3 metros. La puerta esa debe tener como 2 metros y pico. Debe ser 3 metros eso. Vos te colgás de ahí, te soltás y ya está. No hay ningún problema. Tremente pico. ¿Tenía que venir por acá, Nacho? Si, Tulio. Ay, no te voy a hacer espacio. Ve a guardar las cosas. Especial de Erndam Crow in Recon City Region. Al menos decir que verde, loco. This one is green. Will you mix the Especial Reind? That's grown in the outside of... Todo. Perfecto. A ver, acá me pensé si hay que llevar la escopita. Entonces tengo que correr rápidamente. Correr rápido. Ah, hola hola. De pistola. Permiso chicos. Si, si, claro. Decían los pajas. Te va a morder. Cómo es cuervo en inglés. Crow. Ah, en vez de decir... Claro. Crow, Crow, Crow. Decían Crow como los Pokémon. En vez de decir... Ahí estaba Mario. Mario. ¿Te acordás de...? Ah, sí. El señor este. Si lo haces bien, estos los podés esquivar tú. Bueno, a ver... Puedes esquivar. Cree en el instinto. Cree en el instinto. Cree en el instinto, patamar. Me estoy esquivando Nacho. Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Yeah. Oh, por Dios Nacho. Nunca pensé que... Oh, por Dios. Nunca pensé que ese post me iba a intimidar tanto. Tudum. 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 Nooo. 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 De cuando entran los zombies. Pero primero agarré las cosas. Inc. Ah, no va a ir un... No, o sea, te queda el espacio para la... Me queda, me queda el espacio. No, la manivela ocupa 3. Oh, porque es redonda. Porque es redonda. Ya. Hola. Soy yo. Oh, no. Qué miedo. Más zombies. Ah, redonda. Y después en la parada. Mira, mira. Qué lindo que van. Cuidado. Si jala esto va a explotar el tanque de agua. World. Podías explotar de este lado, ¿no? Porque hay justo explotar el lado donde estaba el... El helicóptero. El helicóptero. Además te explotó un chorrito, ¿no? Y lo hizo... ¡PUM! El helicóptero volador. Un helicóptero. El helicóptero volador. Vamos a chequear la manivela. I can open, close the valve with this. ¿Puedo abrir o cerrar las válvulas con esto? ¿Puedo abrir o cerrar la válvula con esto? Es como decir... Puerta. ¿Puedo abrir y cerrar una puerta? Es una puerta. ¿Puedo abrirla o cerrarla? ¿Puedo abrir esa puerta? El helicóptero lo hizo completo. Es una descripción más estúpida. Es como decir... Llave puedo usar para abrir y cerrar cosas. ¿Puedo abrir y cerrar cosas? ¿Puedo abrir el... ¿Puedo abrir el... ¡Shotgun! ¿Imagina si... ¿Imagina si... Abría el coso y salía un Tyrant de ahí? Hubiese estado con... Un... Un mini Tyrant. Y hacía... Un chiquitito. Y hacía... Y le pegaban el pie a alguien y decían... Stop. Stop. Y moría. Mirá como se olara el pecho. Mirá. Ahí había un agujero negro. Está dentro de mi corazón. Chris. Stop. Chris. Take care. Ok. Eh... ¿Lo cambiaste de lugar? Si, Nacho. Engañaste. No se termina más esa poronga. Es como que tiene un... Una fórmula infinito por dentro. Que tiene unos tubitos que hace que... Se infinito y nunca se termine el... El químico. Pero lo tengo que abrir. O sea, ilimitado. No olvide guardar lo tuyo. Ay, no. No lo puedo abrir porque necesito pólvora. I can't open it. Igual tiene un... Un agujerito ahí, viste. Para meter... Es más, creo que este tiene... Fíjate, tiene un agujerito que es para meter un... Poso. Y empujar todo para adentro para que esto sea grosso. ¿En serio? Si. Hay unas cajones que funcionan para eso. Wow. Cuando no tienen esto. Claro. Igual vos podes hacer así y listo. Claro. Es que son medio estúpidos. Do you don't need to... Ay, claro. Porque acá... En Resident Evil 1 te pedía que la uses. En Resident Evil 2 te pide... Automáticamente que se use. Y en Resident Evil 3 te pide de vuelta que la uses. Manualmente. Y en Resident Evil 4 te dice... No. Primero entra al inventario y busca la tienda. En Resident Evil 4 se lo tenés. Bueno. ¿Una caja? Una caja. No. No. Necesito dos partes de esto. No. Que lo mames. Ay, increíble. Pero a ver. Equiparle algo mejor a un arma de mierda. Va a ser una mejor mierda. No. O sea, le puedo equipar esto a esto. Espera. Vamos a leerlo que esto. Checking. Checking. They look like part of... Of a gun. No me digas. No sé si te cargaba la pistola. Creo que no. Vamos a comprolar. Tenemos tecnología. Ahora soy Scott Kenny. Uy, creo que le bolé la cabeza a uno. Soy Leon Scott. Acordá que no cargas. Contá las balas aquí. Ay, no. Estoy muerto. Siete. Ahí llegó que lo maté tú. Six. Five. Four. Three. Two. One. Eh... Zero. Ahí está. Puso en los dedos. El original Shotgun. Solamente una persona pequeña puede pasar por aquí. Venía el Tyran chiquitito. Lo perseguía el Tyran chiquitito. Y aparecía y lo seguía por acá. Por ese agujerito. El Tyran chiquitito que salía del pecho de la estatua aquella. No. Lo mataron a la chiquitito. Lo mataron. Lo mataron. Lo mataron. Lo mataron. No, pero yo te decía que la estatua se transformaba en un Tyran. No quería salir del Tyran de ahí. Ah, puede ser. Puede ser. ¿Los mato? No, no. No. Kill them all. You shall not... Salí de acá. Por Dios. Pero... No me digas... Que tenés que cargar. No me digas que me quedé sin balas. Ah, no te lo puedo creer. No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Te le cayó el brazo. Al suelo. No le digas. Bueno, vamos a quedarte ahí. No me digas. Oh, vino, vino, vino. Disparo. ¡Amul! Oh, Dios tuyo. Perfecto. No lo puedes meter en la pistola. No me digas. Lo pueden meter en la pistola. No me digas que... Oh, Dios tuyo. Ahí hay otro. Ahi esta el fin. Te encanta usar los aletvistos. Pero con los lentes. Claro, con los lentes. O sea, él siempre tiene estado los lentes. Y más que nada, parecía una foto de Wesker así. Una foto de documento sin los lentes, se veía horrible. Bueno, pero tiene el de ojos rojos. Bueno, yo te digo una foto así, medio de pelotudo, así. Cuando era novato. ¡Oh, Dios mío! Filma. 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 Godegi Human Body Experiment 9 del 15 a las 15 y 24. Nacho, mirá. Pasó hace 5... Oh, por Dios tuyo. Hace... 2 meses. ¡Cállate! Hace 3 horas. Hace 3 horas. Y 5 minutos. Estaba el verso de Birkin. ¿Qué? El brazo de Birkin estaba con el ojo. No, era otro brazo. Bueno, pero era el de Birkin. No, no, no. O sea, el virus G hacía siempre lo mismo para todo. O sea, si se lo inyectaba una persona superior físicamente y mental, podía crear un superhumano. Un superbrasote. No, un superhumano. Como pasó con Wesker. Claro. ¿Entendés? Las células de Wesker y las células del virus G dijeron, somos compatibles. ¿Vas a hacer un titan chiquitito? Va a hacer... Se hizo el titan chiquitito. Se hizo el titan chiquitito. Acá está el titan, ¿no? Y no dice nada. O como los zombies tuyo. No hay zombies. No hay zombies. Ah, acá aparece... Sí, puede usar el copete. ¿Cómo se llama? Eh, Marvin. Marvin dice... Leon... Marvin, bro, bro. Leon feels so good. Oh, no, le arrancó la cabeza. Que se hace violeta. Que se hace violeta y dice... Me siento violeta. Ah, es que hay una nota, Nacho. Vamos a leerla con mucho gusto. Memo. 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 Memonandum to Leon. Hello, Leon. Congratulations. You are sending me to reconciler the department. We all look forward to having you as a part of you of our team and permit to take good care of you. Welcome all to the city plagada with zombies. From the old guy to la reputa madre que lo parió. Memo to Nemo. Pobre Leon. La verdad es que Leon la pasa muy mal, ¿no? El primer día del trabajo. Sin eso. Mi primer día del trabajo en un call center. Atendé una llamada y un mafioso. O una persona que la están asesinando y te echa la culpa a vos por el último llamado. El lugar, ven y decía, bueno, otro trabajo. O viste contestar el teléfono y decía, tenemos a alguien. Ven a tal lado para... Sí, sí, sí. Y decía, el primer día del trabajo en un supermercado como cajero. Venía un tipo y... 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 Te robaba. Y decía, dame todo el dinero de la caja. A ver, ¿qué otra cosa? El primer día del trabajo en... Un electricista. Un electricista. Hay una explosión en la... En la... En la... En la EP. Y el único que puede ir a verlo somos... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Oh no, Nacho. No me gustan. Y se pone que lenta. Te van a matarlo, Nacho. Y tú sabes cómo. Oh, por Dios. Oh, no lo veo. Oh, estoy hecho por un... Ah... Sí. Jajajaja. ¿Qué? ¿Qué fue eso? No sé, pero fue gracioso. Aléjate, Marvy. No te quiero hacer daño. No te quiero hacer daño. Nooo. No te quiero hacer daño. Nooo. A ver, ¿qué dice? I can't believe. Te estaba diciendo lo mismo. I can't believe. Perfecto, tío. Ya tenemos la llave del corazón. Ah, ¿te acuerdas? Acá se bubea el... El Nemesis. Pero... A veces. No, no. Se bubea, se bubea. Yo lo certero con mi poder y con mi alma. Y el Nemesis se bubea en esa parte. Bueno, acá también hay balas de escopeta. Se revisó todos los cajeros automáticos. Excelente. Me encanta como la gente se tarda 10 millones de horas para ir a extraer plata en un cajero. Y hacen... Pip. Hop. Pip, 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 pip. Sí, sí, sí. Y saca la tarjeta y la veo con ella y hace... Pip. Me equivoco. Vamos, Tulio. ¿Dónde debo ir, machingón? Si entra por ahí, está lleno de zombies, tenemos que usar la escopeta. Yes. ¿Y qué más? Si entra por arriba y por la puerta de atrás, tienen que agarrar la hierba. Volver a meter en el baúl. Volver. Bajar. Y vamos a dejar todo eso en el siguiente capítulo. Resident Evil 5. Resident Evil. The Legend of Thor, Leon Scott Kennedy. Esto es maravilloso. 45 minutos. Dios. No sé qué está pasando. Hay zombies en la terraza de mi casa, Nacho. Oh, no. Nacho, corta la grabación. We don't have time. No. No sé qué está pasando. Por ahí lo que vamos a chancellor. No sé qué está pasando.